Es falso el video del supuesto extraterrestre grabado en Las Vegas. Las redes sociales se han visto inundadas recientemente por un video que supuestamente muestra a un extraterrestre captado en Las Vegas. Sin embargo, Verificado México, una cuenta de Twitter dedicada a verificar información reveló que el video es en realidad una animación 3D creada por el usuario de TikTok conocido como Old Trip Stoom, quien utiliza el software de animación Blender. Esta revelación desacredita la autenticidad del video y confirma que se trata de una creación digital a pesar de que algunos medios de comunicación compartieron el video como real. El 1 de mayo, una familia realizó una llamada al 911 para informar que afirmaba haber presenciado el aterrizaje de un objeto volador no identificado en su patio trasero. La policía de Las Vegas hizo públicos el audio de la llamada y un video de la cámara corporal donde se puede escuchar a un hombre detallando su encuentro con los extraterrestres junto a su padre y hermano. Sin embargo, las autoridades se movilizaron hasta el lugar donde supuestamente había caído la nave y no encontraron evidencia. Posteriormente, el caso fue cerrado debido a la falta de pruebas sustanciales. A pesar de ello, los residentes de la casa insistieron en haber capturado al extraterrestre en las cámaras de seguridad instaladas en su propiedad. En ella se muestra a una figura con características humanas, pero más alta, delgada y encorvada, carente de rasgos faciales humanos y que pareciera tener una cola sin prendas de vestir, visibles y al parecer buscando algo. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado ni descartado la autenticidad de la criatura captada en las imágenes.